Música Hay que ser hablar yo con el Estado, en función de la introducción, ¿no? Bueno, del urbanismo como política. Luego os explicaré que el territorio no es política, que es lo que uno que entiende es el territorio de la Constitución. El territorio no ha tenido otras personas. El territorio no ha tenido otras personas. El territorio no ha tenido otras personas. Algún día cambiará el territorio de la Constitución. Bueno, para que la política pueda activarse, pueda funcionar, pueda tomarse, hay unos motores que la ponen en marcha. Hablaremos de motores institucionales, los que serían de arriba abajo, y motores ciudadanos que parecen olvidados, pero que existen y que se deberían poder activar de manera más amplia. Y luego, y ahora veréis en las siguientes diapositivas, la política, en tanto que la decisión que afecta, tiene una afectación global, tiene una afectación a todo el mundo, en tanto que tiene esa afectación, las decisiones que tienen que ver con la política en vez de tomar órganos que queden claros quiénes son. No sirve cada día cambiar el titular que tiene la forestal en formar una decisión política. O lo toman los órganos legitimados, porque estas cartas tienen que diseñar una estructura, o lo que relacionaría en su conjunto, es una cosa que en el ámbito de la política política se conoce, y cuando esto lo dice un catalán sobre raro, que se llama referéndum. Pero, al final, porque hablamos de dimensión directa de algo que le he dicho. Para que pueda haber participación en la política, los canales no pueden ser homogéneos, no pueden ser iguales, porque somos distintos, tenemos maneras diferentes de entenderlos. Yo os estaría hablando ahora, en el español, en el español, en castellano, entendéis, que compartimos el idioma, pero si yo hablo de lenguaje jurídico, pues es posible que aunque sea de ningún idioma, haya poca gente que lo entienda. Un ejemplo muy fácil que yo tengo con mis amigos sociólogos y politólogos, con lo que tengo, en la que tiene una excelente relación. Aquí ya ha habido la que la orden desde a otros. Si yo hablo de capital social, a turistas van a entender que capital social es la esencia social del partido, la sociedad humana y la capital social. En cambio, si lo hago un sociólogo como un entólogo exactamente lo mismo para que tiene otro significado. Por lo tanto, el lenguaje hay que adecuarlo. Y si los canales para la participación utilizan el lenguaje técnico o no tienen en cuenta las características personales de las personas a las que te diriges, va a ser difícil que puedan incorporarse. Por tanto, existen los baños. Y forma parte de esa profesión que se ha ido apoyando en los últimos años en los últimos problemas, en los problemas malditos, que en la estructura de gestión pública chocan con los sistemas verticales, con los sistemas departamentales, con los sistemas cerrados. ¿A quién corresponde la crisis climaticales y el tema del gobierno? ¿Cuál es el departamento que se tiene que hacer acceso? ¿Cuál es el Ministerio de Agriculturalismo, Medio Ambiente, Salud, Trabajo, Industria? ¿A quién afecta eso? La pandemia era solo una cosa. A mí me asustaba mucho cuando los primeros días de la pandemia, no solo de la pandemia, sobre lucho, sino me asustaba en la presentación de las medidas para la lucha contra la pandemia, el ejército. ¿Cómo se mató un tiro, saca de brazos? Pero la imagen era una imagen de seguridad que le daba, de salud, de sanidad, y era una imagen que necesariamente era transversal. La pandemia, el fracaso escolar. El fracaso escolar depende de los departamentos de educación. Tiene que ver ahora con la Departamento de Salud, porque hay niños y niñas que no comen suficiente, y eso no les permite servir suficiente. Tiene que ver con los servicios sociales, porque hay niños y niñas que están de familia con el ámbito. Son problemas que necesitan miradas, transversal, una mirada oriérmica. No tiene soluciones simples. Y vivimos en una situación social y política en España, en Europa, que cada vez más se tiende a polarizar, porque en particular la solución es el solo A o B, que no hay soluciones intermedias ni grises, que tengan esa perfección. Por tanto, como que lo creemos en una política, ¿quién hace esa política? Las personas sabias, los juristas que tienen la capacidad de diseñar la ciudad, la política, entendido por política, el juego entre las personas que se supone que tienen esa responsabilidad, la pasta humana. En castellano tenemos unas únicas parágrafas referidas a la política. Los japoneses, los del inglés, hay tres palabras distintas para hablar de una cosa. La estructura, el proceso y el resultado. Y cualquier política tiene eso. Tiene una estructura, el mercado del juego, el que sabe cuáles son. Tiene un proceso, quiénes son los actores que intervienen utilizando esa manera del juego y un resultado. La política cultural, la política humana, la política humana. Esas tres dimensiones de la política son las que debieran tener capacidad de facilitar la intervención ciudadana para definir las estructuras, para definir los procesos, cómo se toman esas decisiones y para participar en el último resultado. ¿Cuál es el hecho de definición, para mí, de la política? Pues el diccionario de la tabacadera, ¿no? Pues el diccionario de la tabacadera, ¿no? Pues el diccionario de la actividad del ciudadano. Esa actividad del ciudadano, ¿pero cuándo? Cuando está en una copa con los amigos, cuando está en casa con la familia, ¿no? La actividad del ciudadano, cuando interviene en los asuntos públicos. ¿Y cómo pueden intervenir los asuntos públicos? Suportando, opinando o, obviamente, cualquier otro modo admisible en derecho. Lo vale la violencia, lo vale la extorsión, eso es lo que creo. No van a comprar votos, pero que eso, ya sabéis, está apareciendo en el final. Kim Bruggea y Don María Vallas son dos candidatos de política de Cataluña. A mí me gusta mucho la definición que hacen, que dicen, es la respuesta de San Cuervo. Vivimos en una sociedad donde tenemos intereses distintos y, para que esos intereses distintos, los de vacantes o vacantes provocando más conflictos y para evitar que cada uno se tome la justicia por su mano, como el salvaje oeste ha venido ni para antes. Pues necesitamos la política. Con permiso de mis amigas vascas, hay un chique muy malo de los vascos, pero lo digo ahora. Dice, oye, Pachi, ¿para qué vamos a hablar si no ponemos arriba las hostias? Para no tener que hablar las hostias, hablamos y tal, esta la política, ¿no? Porque necesitamos ese medio que obligue a hacer determinadas cosas, aunque no le guste tan cosa que hay que hacer. Si el planeta urbanístico define que esta parcela que era mía se tiene convertida en verde o se tiene que convertida en equipamiento, pues, oye, a mí mía no molesta, porque yo quisiera preguntar aprovechamiento, pero es que si no hay forma verde, es que si no no hay equipamiento. Por tanto, me tengo que comer esa decisión, aunque no le guste, porque está pensada para un alumín superior intergeneral que pueda funcionar. Yo quisiera que os quede mi humilde intervención recordarles, al menos, esta y otra diapositiva. Esta es la que intento explicar, que cuando hablamos de participación ciudadana, si acabamos mezclando, acabamos. Se suele acabar mezclando muchas cosas, y no todas son iguales. Yo aquí le pongo entre comillas la idea de gramos, porque no es que haya que empezar por este, para decirlo o este, ni lo oeste, para llegar a gramos máximo. No, no es primero, seguro, tercero. Son niveles distintos que puede empezar por el que tener la gana, pero son canos diferentes. Son situaciones diferentes que requieren canales diferentes y no se pueden llamar a todos por igual. A mí no me gusta además participación ciudadana, por ejemplo, a la queja que hay que presentar un ayuntamiento porque no funciona bien el servicio de recogida de las obras. Y es necesaria ese canal de queja, de reclamación, de propuesta, para mejorar el servicio, porque como ciudadano tengo derecho a batallar el servicio. Pero ese canal de participación, este que está aquí en lo que yo llamo servicios públicos, donde voy yo con mi derecho, absolutamente legítimo, yo y los míos, necesito unos canales que hay que ponerlos en marcha y hay que hacerlos funcionar. Imaginaos que yo, cuando mi hijo va a la escuela, opto por la escuela pública, no quiero que vaya a la escuela japonesa ni a la escuela alemana, y voy a la escuela pública y le llamo unos documentos, unos reflexiones, y consigo la parte de la escuela pública. Yo, para conseguir eso, lo tengo que hablar con la persona responsable del departamento de educación y con el ministro o con la ministra. Es una máquina administrativa que me atiende. Y, en el tiempo que me llegas a la escuela, yo intento enterarme de cómo va, hablo con la profesora, con el profesor, con la dirección de la escuela, si hay algún problema, pero no conecto con el ministerio ni con la política. Hablo con la máquina ordinaria administrativa, que necesita unos canales específicos con mi derecho. En esa escuela hay más papás y mamás que también tienen sus hijos y sus hijas en la escuela. Entonces, creamos una comunidad, un grupo. Construimos un proyecto compartido para mejorar la actividad que se pueda tener en esa escuela. Ya no soy yo ni los míos. Somos nosotros y los nuestros. Y ya no sé lo que yo quiero. Se hacen lo que queremos con las redes del juego que nos hemos dotado para tomar esas decisiones. Y en esa escuela hemos decidido que al final del curso la vamos a hacer el 7 de junio. Bien, nos tomamos la decisión, yo quiero hacer los 10, pero la mayoría decide el 7, pues el 7. Esa decisión de esa comunidad solo afecta a esa comunidad, a la escuela de Andalucía. Cuando una asociación, que es una comunidad, decide una cosa, su decisión la afecta a ella, no afecta al conjunto de las liderazías. Habréis escuchado alguna vez algunas asociaciones, no quiero señalarme ninguna. Yo soy el director de la Escuela de Formación de la Confederación de la Asociación Internacional de Cataluña. No estoy contra las asociaciones internacionales. Pero aún no se quiere decir. Cuando hablan dicen. Es que el barrio dice... Si alguien escucha alguna vez un barrio oír, que vaya a pedir. Porque el barrio no hablan. Hablan de personas. El barrio dice... Los jóvenes piensan... Los jóvenes, claro que piensan. Pero tú no eres quien dice lo que piensan los jóvenes. Porque los jóvenes es una pluralidad de personas. Por lo tanto, lo que se decide en el ámbito comunitario, afecta solo a ese ámbito comunitario. ¿Cuáles son las decisiones que afectan a todo el mundo? Las que se toman en la política. Imaginemos ese caso de la escuela que decía que esta fiesta era el final de curso el 7 de junio. En la escuela de al lado nace el 10. En la otra nace el 15. Y si cuando un tipo se toca a la fiesta en la escuela, una fiesta, porque hay muchos coches, hay comida, hay riesgo. La fiesta tiene la política y dice... Sacó. A partir de ahora las fiestas son todas las 10 de junio. Y son todas las 10 de junio. Los canales de participación de la política, que tienen esa aceptación entre la OMS, esa aceptación para todos, son los que yo no le llamo canales de participación. Nosotros tres son importantes. Son ensayos. Es importante el canal de atención, de queja, de sugerencia y de reclamación como usuario. Es importante el canal de construir proyecto social, dinámica social, capital social, capital relacional. Quedó evidente en la pandemia, que allá donde había capital relacional había más capacidad de respuesta a los problemas que generaba la pandemia. Es importante que haya política pública para ayudar a fortalecer eso y iniciativa ciudadana para construir esos proyectos. Pero el ámbito de la política, de esa decisión que afecta a todo el mundo, requiere unos canales simulares. Y eso es lo que yo acabo prácticamente ciudadana. Y cuando el nieto le preguntaba algo lo que era de mi cárcel, decusirse y que todos elegimos por mayoría a la persona que a la obedecer a quien le paga. No hubo un tiempo que yo quería votar en Alemania, yo quería votar a la señora Merkel, porque si era ella la que me solía la vida. No se hacía caer en la Constitución, porque me dejó votar también en Alemania. Y bueno, fijaros cómo está el espacio de la política. Ya vamos a ver en la página web. Hay un instituto, un grupo de universidades, entre todo en Wottenburg, que hacen cada año un estudio de la situación de la democracia en el mundo. En el que resultaron en el 2022, lo que están diciendo es que los números de países que están en el proceso de movilización eran 43 en el 2002 y 14 en el 2022. Los que iban hacia la autocracia eran 13 en el 2002 y 42 en el 2022. El nivel de la democracia, como media, ha retrocedido en el mundo a los niveles del año 86. Se han delegado en muchas regiones del Asia-Pacífico que están en los niveles del año 78. Hay más autocracias, sistemas autocráticos, que democracias liberales por primera vez en 20 años. En casi tres cuartas partes de la democracia del mundo, tres cuartas partes de la democracia mundial, han sido de 15 autocráticos. La libertad de expresión se ha detenido en 35 países. Hace detalles eran sólo siete. La censura gubernamental, los medios de comunicación han ido operando en 47 ciudades y la represión gubernamental sobre la sociedad civil ha ido operando en 27 países. Este es el mapa mundial, que estamos ahí en el peor. Y cuando aquí, desde España, estábamos en el proceso de hablar de la democracia, que llevo unos cuantos años, donde yo todavía, como la que nací, con seis generaciones. La idea de democracia parecía que era algo importante y parecía que en Europa, en América Latina, esto es el espejismo, la fantasía democrática, era importante. Bueno, eso ya lo pasa en el mundo. Eso ya lo pasa en el mundo. En Europa, nos tenemos en las fuerzas. Y en España, pues también, la fantasía de la democracia. Bueno, aquí veis el mapa mundial. Lo que está en azul lila, es como muy democrático, salen los Estados Unidos, supongo que de aquí tres días, lo que te harán, como continúe la saga de Roland Trump. Pero fijaros en el mapa mundial. Datos punteros. Esto es Cataluña, porque en el CIS no tendría información suficiente. Deportes de Cataluña desde el año 2008. A la pregunta, ¿está usted satisfecho con el sistema democrático? Mucho y bastante. En general, del 7% del 2008 al 2,6% del 21%. Del 55% del bastante al 22% del 21%. Y del poco o nada al 35% a 71%. En esta encuesta, no lo veréis aquí, bueno, que veréis la gráfica, donde veis como sube lo que está de acuerdo, lo que no está de acuerdo, lo que es casi que está hecho en la democracia. No lo veis aquí, porque no quería amargarlos más. Pero en esta encuesta hay una... en esta encuesta, ¿no? Dicen que esto está mal. Gente, muchas veces, ¿no? Encapabilidad. Supongo que en España puede ser extrapolado, ¿no? Quiere decir que no estamos en tiempos... no hay por los tiempos para la actuación. Estamos en la expresión de franca espetirada. Entonces, aquí viene la otra escritura búsqueda que quisiera recordarles, ¿no? Sin ánimo de defender ningún sentimiento religioso, yo Cristo es el símil de la Santísima Trinidad de la religión cristiana, ya sabéis que, según este misterio, Dios es... tres personas distintas y un solo Dios de la cabeza, ¿no? Dios es Dios, pero está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero entonces son Dios el Padre, no son el Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el Hijo, el Hijo no es el Padre. Es un misterio, pero hasta aquí llevo. Pero lo que sí que es cierto es que hay una cosa que es una y a la que es tres. O sea, que tiene tres dimensiones distintas. Para mí el sistema democrático es como un país, solo un sistema democrático, el que se sustenta en la soberanía boca, donde la última palabra tiene el conjunto de la ciudadanía. Ese es el sistema democrático. La soberanía reside en el pueblo del que emanan todos los poderes del Estado, el artículo primero de la Constitución. La soberanía reside en el por reinado por encima del pueblo. Eso es lo que dice el Hijo primero, la Constitución. Pero esta soberanía, ese poder, ¿cómo se ejerce? Nos reunimos todos en la plaza del pueblo cada semana para tomar decisiones. Hombre, si ponemos cincuenta, quizás sí, pero somos un millón, o va a ser un poco difícil. De hecho, si somos un cliente ya es un final. Por tanto, necesitamos herramientas que permitan ejercer ese poder. Y, históricamente, se han construido en estas tres dimensiones. La de elegir intermedianos, lo que se le llama, lo que yo llamo, hay quien le llaman de buscar esta representativa. A mí me gusta la representativa, la representativa, la representativa, la dirección. Y, para mí, son dimensiones del mismo sistema. La dimensión direta, no elige los intermedianos, decide los intermedianos, decide la ciudadanía en su conjunto. Eso tiene ventajas incongruentes, pero existen. En su vida votan cada tres meses, y en el accidente, en 1847, igual que son miles felices. Tienen los tres de gran tiempo, tienen buen chocolate de comer, tienen un país de economía capitalista, un sistema de la capital financiera que funciona, y votan cada tres meses. Y lo que pasa, no lo puede proponer el gobierno, lo tienen que proponer la federación. Los gobiernos solo pueden proponer la federación si son temas taxados en la constitución. Por ejemplo, si quisiera entrar en la Unión Europea, el gobierno debería convocar la federación. Pero si no son, va, pues ahí va. Si no son, iniciativa popular. Y luego estaba la dimensión entre ella mecaló, que hay quien le llama participativa, pero a mí no me gusta decir democracia participativa. Y fui el secretario general con los secretarios internacionales de la democracia participativa. Pero no me gusta decir democracia participativa porque es como si las otras no fueran participativas. Es que democracia participativa es como democracia democrática. ¿Y cómo puede ser democracia participativa? Entonces yo le pongo la iniciativa ideológica en el sentido que es el espacio donde se provoca la incidencia, la sugerencia, la propuesta, la idea, el debate, dialogia, a través de la palabra. Y esta es la participativa ideológica, la sala de ecosorteo. Y en estos espacios, me da saltado del otro lado, me falta ahí. En estos espacios, esta sala de ecosorteo también me cambia de aquí. Ahora luego los explicaré. Y ahora pongo un pequeño, mínimo, para que veis, de idea, que no funciona, le tiene que dar todo el botón. Aparece de abajo, ahí va. ¿Se oye? Sí, hay que activar el botón. Bueno, porque claro que todo yo. Ahora tenéis un bichito, que va navegando por el profesor Obroso Banosiano, que es una, que es un gran fúnicado, que tiene una página tirosa, que parece una fúnica, que cuando navega por el profesor Obroso Banosiano, cuando llega a un lugar donde quiere pasar la gestión de su vida, se coloca y se come de verlo. Y vive sin cederlo el resto de sus días. Yo digo, ostia, esto es lo que hacemos, a funcionarios públicos, cuando la cámara pasa. Hemos estado allí, tenemos las arreglas de los presidentes, y nosotros, en realidad, digamos, que... O en estos locales políticos, cuando están en campaña de otro lado, vamos a conseguir compañeros, vecinos, vamos, el vecino es el alcalde, que quiere el vecino, que quiere que sea el alcalde, esa frase tan importante. Y luego, gobernaba las elecciones para que queren. Y eso es, a veces, lo que le puede pasar a usted también. Que se pone el cerebro, antes, durante, después, para una decisión política, y unas sociedades únicados, no serán un pro-sociedad democrática. Es lo que los griegos llamaban idiotez, idiota, a la persona que pudiendo intervenir en política, porque no sería una cosa pública, no lo había. Me voy a saltar, rápido, porque me... La dimensión representativa, la verdad es, me interesa esta parte de la dimensión democrática, de dimensión directa, porque para la vida de dimensión directa solo es posible si es decisoria. O sea, el voto, el referéndum, es posible si es para consultar, no le llames de dimensión directa. Nos llaman eso, el que parte, el ciudadano, el que está muy bien, pero si lo que quieres es consultar, haz otra cosa. Bob Finder es un publico de un estudio, hace diez años que publicaba esto. En Suiza el sistema es las decisiones más importantes, las tomas de pueblo, las importantes del parlamento, el resto del gobierno. En Suiza lo gobierna es un medio luminoso. En Suiza lo gobierna, no es un medio energético revolucionario, no es un país de catástrofe, no lo he estado, sino que es su planteamiento sistema educativo. La dimensión ideológica me la he tratado muy rápida, porque... Bueno, eso. Lo plantearé también, si te lo voy a decir antes. El problema que tiene la dimensión ideológica es que el contexto engaña. Aquí, parte que está saltando, y lo están saltando, el marco mensual engaña. Fijaros aquí en esta foto, con una época de pandemia. Dice, hostia, que vergüenza, la gente lo toma distancia, que esto es un... Vamos a morir todos, pero vean la foto de verdad, ¿vale? Este señor de aquí, este, es este. O sea, según vos pongan la foto, se ve el problema de otra. O sea, el contexto se tiende a autoritar para manipular los sentidos y para acabar diciendo alguna cosa. Acabo con esta idea del tribunal del jurado, que existe en nuestro sistema judicial. Sí, por favor. Existe en nuestro sistema judicial porque hay parte importante respecto a los canales de participación. Porque hay quien dice, pues, gracias a la guía. ¿Cómo va a tomar decisiones políticas si no sabe? La teoría orgánica que regula el tribunal del jurado, que yo recomiendo a los juristas que hay en el preámbulo, vale la pena, porque vale la pena. Decide que el tribunal del jurado es una institución de democracia directa. Para mí no lo es, porque no se toman decisiones políticas, se toman decisiones simulares en el tribunal no se la completa. Pero, déjalo que ellos no entienden de... de justicia política política, no entienden de derecho. Pero, ¿qué pide el tribunal del jurado para hacer una parte del jurado? ¿Le pide estudios universitarios? ¿Le pide capacidad, experiencia y no sé qué? Bueno, lo que dice es, solo le podemos pedir que estén inscritos en el censo electoral. Porque si le pedimos un curso de capacidad superior al que se deriva de su inscripción en el censo electoral, dice textualmente el preámbulo de la ley orgánica, estaríamos distorsionando el concepto electoral. Es decir, si yo estoy inscrito en el curso electoral y puedo votar y tomar decisiones políticas, ¿cómo no voy a poder opinar y tomar una decisión que afecta a una persona sobre su culpabilidad? ¿De qué hacemos con el problema del jurado? ¿Hacemos uno que dure, digamos, que en planificen tres meses, esté actuando en todo lo que le dé? ¿O hacemos uno para cada caso concreto? Y se responde, pero no, no, vamos a hacer uno para cada caso concreto, porque estamos retirando las experiencias de esta institución y cuanto más gente pase por este ejercicio de participación, esto acuera como escuela de ciudadanía. O sea, reconoce que criticarse en un servicio parecido a nuestra creación de justicia tiene que ver con la mejora de la capacidad ciudadana. Y finalmente lo que dice es, yo hubo un tiempo que ejercí de abogado y iba a los tribunales de los juzgados y yo le podía hablar en la línea a su señoría. En teoría, en teoría, inlíquid y un fimbora. Y mi cliente decía, hostia, mi abogado, así que sale y no habla latín. Pero claro, si yo le hablo en latín a un jurado, me tiene que explicar de qué va la película, ¿no? ¿Cuánto sabe, Juan? Y esto nos sirve para hablar, para entender por qué los canales de participación necesitan un lenguaje de información suficiente, plural, equitativa, diversa, inteligente. Al final hay un debate. Los miembros, las y los miembros del jurado, debaten ellos solos por el guión que les ha dado a su señoría. Y el hombre que les ha dado a su señoría. Y el jugador no puede decidirse. Si sale culpable, no puede absorber. Y si sale una fecha, no puede cogerar. ¿Vale? Esta es, a mi manera, es la idea de por qué se puede pensar que es posible que la gente pueda implicarse en los procesos de diseño de políticas por más complejo que sea. Hay una frase de películas, de la oración FURIB en películas, cuando se dice a los etenienses, a familiares y amigos de los que han muerto en la guerra con el pata, que les dicen que nuestro sistema democrático, que prefiere alcemos, en lugar de los avistos, en lugar de los mejores, prefiere al pueblo, en lugar de los mejores, dicen que nosotros, los etenienses, somos todos capaces de juzgar los acontecimientos, aunque no todos seamos capaces de dirigirlo. Entonces, queremos opinar sobre la política sanitaria, pero a mí no me portáis a operar a con ordenamiento. Bueno, yo sabía que sí, que por el contrario, pero yo sí que puedo opinar, como puede ser, aunque en el que está en mi país, porque yo soy usuario y vivo en este país, y tengo opinión. Por lo tanto, al final, la decisión política, se le asigna que, y la toma, tenga la capacidad, digamos, esté claro que sé que la tiene que tomar, el parlamento, el pleno municipal, el gobierno, el pueblo, el referéndum, o hay organismos, y aquí es donde viene lo que creo que deberíamos intentar innovar, que se parece a lo que ahora se llama sobre actos sorteo, que hay organismos que tienen capacidad de tomar decisiones políticas y no tienen legitimación democrática. Por ejemplo, el Consejo de Seguridad Mundial, la agencia que está llevada a la protección de datos, todas las decisiones políticas, incluso, tienen sanciones, y no han sido elegidos por el pueblo. Son personas reconocidas por sus autóricas, por su conocimiento, pero pueden funcionar así. Yo creo que una asamblea ciudadana elegida, una asamblea del padrón municipal, con un sistema que quede bien claro cómo se publica esa elección, cómo se controla ese funcionamiento, que tome una decisión política, esa decisión política, y cule a un caro gobierno, eso me parecería legítimo. Lo que no me parecería legítimo, es que si ahora aquí nos juntamos, los que estáis aquí, y decidimos cómo va a ser el discurso que viene, tengamos elegida para tomar una decisión que afecta al conjunto de la universidad. No entendemos, nadie nos ha elegido para tomar esa decisión. Podemos ser representativos, pero no somos representantes. Y hasta ahí, de verdad que me acabo. Esto es el punto, 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 y la importancia de la iniciativa ciudadana. Si tenéis interés, publicamos este libro, cuando yo estaba en la OIDP, publicamos este libro de cómo funciona la iniciativa popular y la capacidad desde abajo de promover, de facilitar los procesos de decisión política. Un ejemplo, Barcelona. Año 79, primeros ayuntamientos democráticos. En el año 85, primer reglamento de Barcelona, en la ley de base de la iniciativa local del 85, y en el 2000 o 2001, se cambia la ley y se permite la iniciativa ciudadana. Es decir, para no poner cosas. En Barcelona nunca, hasta el patatón anterior, en el que no estaba trabajando allí, nunca se ha representado una iniciativa ciudadana. No es en mayor ley, en la facultad ciudad, si ha habido ciudadanos, ciudadanos que han hecho los que lo firman para proponer al alentamiento, que hay alguna cosa. Firmas verificables, ¿eh? Eso que hizo el Partido Popular en Cataluña, contra el Instituto de Autoromilla, que firmaba Capitán Trueno, de San Rocán. Es decir, no firmas verificables. No recomendar el CISO, que están distintas en el CISO. No había habido ninguna. Y mi hipótesis es, ¿por qué no ha habido nadie que haya promovido eso hasta ahora? Porque quizás, los que lo podían promover, ya se reunían, y se habían reglado por el alcalde o por la cabeza. Son estos grupos de asociaciones que tienen esa capacidad de intervención y nos olvidan de que si fueran a buscar al vuelo, seguramente luego tendrían más fuerza, ¿no? No ha existido esa capacidad de ponerlo en marcha. Por tanto, es un elemento clave para mejorar la acción política para que no sea solo de abajo de la situación. Pues no solo de privada, pero solo de abajo de la situación. Y ahora sí que está acabado, ¿eh? O sea, con la política, que ha hecho las decisiones políticas, y ha sido un proceso... Y no, se me olvidaba esto, coño. Perdona. Es lo que tiene la cosa del derecho. Habéis escuchado una vez, que es que esto no se puede hacer, pero no permite la ley, ya. Y... Cambia la ley. No es que no se pueden casar las personas con un sexo. Vale, ahora sí. Es que no se puede divorciar, pero ahora sí. La primera ley del divorcio en España es del año 82. La ley del 31 de julio, de 7 de julio. Os lo digo porque había una ministra en aquel momento y se han estudiado que me llamó a la sacerdinada, porque era de 7 de julio. Todos los que supusieron la ley del divorcio en el 81, como que ahora ya están simplemente divorciados, ya no se suponen. Pero fijaros, costó que se haría esa ley. El derecho puede cambiar. Lo puede cambiar porque el derecho pasa a la política. El derecho se hace, nace, se elabora en los parlamentos. No se la pone en la Biblia, el líder del Corán. Está ahí en el parlamento. Y es la política que hace el derecho. Para cambiar la política, perdón, para cambiar el derecho hay que cambiar la política, obviamente respetando el derecho. Pero puedes cambiar la política, de los 300 diputados, vamos a decirlo y es que no. Mi tierra está a pasar una vez, ¿no? En cualquier caso, es importante que la política es la que puede cambiar el derecho y que necesitamos el derecho. Punto. Ya esta vez sí que acaba de verla. ¡Gracias! Ya esta vez sí que va pasando todo el derecho,